Bienvenidos amigos otra semana más juntos aquí en cuentos humanos yo soy abriel y bueno seguimos con nuestros autores ecuatorianos y el día de hoy leeremos a osvaldo encalada vázquez él es un escritor nacido en la provincia del cañar y me gustó mucho un cuento del que se llama el gallo así que pues sin más vamos con el gallo de osvaldo encalada vázquez verdad que no durmió me preguntó víctor muy sonriente la pregunta era inusual cuando hay invitados en casa el anfitrión suele averiguar si uno ha dormido bien si ha descansado o muy poco o nada no es verdad tuve que admitir que era así que había dormido muy poco y todavía ha sido por culpa del maldito gallo en el cual yo no creía ahora va a ver me dijo y me pidió que lo acompañara a la parte posterior de la casa rodeamos la vieja construcción y llegamos a un pequeño cobertizo la puerta estaba entornada con la suficiente abertura para que el resto de las aves pudiera entrar o salir libremente está así para evitar que entre mucha claridad explicó víctor le haría daño las otras aves gallos gallinas y pollos vagaban por el patio escarbando y buscando comida franqueamos la puerta desvecijada y entramos en la penumbra del gallinero sobre un palo a la distancia de un metro aproximadamente se encontraba el gallo que había cantado toda la noche me acerqué estaba dormido y no pareció despertarle nuestra presencia por supuesto dijo víctor es que es un gallo uno como cualquiera con única diferencia de que es albino no tolera la luz y se levanta al oscurecer canta la llegada de las estrellas y la luna cuando muera lo comeremos en una noche para respetar la simpatía que su carne guarda con las sombras y bueno amigo espero les haya gustado el cuento de este domingo es un cuento corto pero muy interesante que se escribió en el año de 1999 sin más nos vemos la siguiente semana con otro autor ecuatoriano chao